Hola a todos, yo soy KiasArte y una vez más te doy la bienvenida a mi canal y en este vídeo voy a dibujar a Kratos y me preguntarán ¿por qué Kratos de la nada? Bueno, sin ver, este mismo vino va a abrir un canal de videojuegos y se va a dar de Crash Royale, algo así, y me pidió que bueno, le estoy ayudando a configurar lo que viene siendo el canal ¿no? así que le hice la portada, el banner de YouTube, le hice este dibujo para el perfil y como su usuario se llama Kratos, pues le dibujé a Kratos, así que me viene en mente digamos que es un fanart mío de Kratos, una elección mía sobre este personaje que solamente va a ser la cara y un poco el torso ¿no? este lo dibujé primero en un cuaderno, no sé por qué siempre dibujo en un cuaderno pero en fin, luego lo paso a limpio en cartulina y voy a decir que lo he dibujado o mejor dicho lo he coloreado, pintado como queráis llamarlo, con acuarela, porque con acuarela no sé, últimamente me está gustando mucho 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 pintar con lo que viene siendo acuarela, este no sé, le da un tono y pues no sé, cada vez que practico como que cada dibujo me viene mejor ¿no? o me sale mejor. Bueno a pesar de no tener buenos pinceles creo que me defiendo mucho en lo que viene siendo la acuarela o por lo menos en lo que voy de tiempo que estoy utilizando esta técnica ¿no? este la verdad es que le estoy disponiendo mucho mucho de lo que viene siendo mi estilo ¿no? por lo menos aquí empecé a dibujar muchas sombras con gris y luego como que le puse más color lo que viene siendo la piel ¿no? le puse en ciertas partes le puse color piel y creo que le dio como que ese no sé, un estilo como que genial ¿no? o sea me me gustó muchísimo si me piden algún consejo de cómo colorear, pintar con acuarelas por lo poco que he utilizado esta técnica y que me ha encantado yo creo que lo más conveniente o el consejo que te puedo dar es que te dejes llevar ¿vale? yo no me estoy dejando llevar por ninguna técnica que era artista este si he visto muchos artistas y esto pero no me estoy dejando llevar por técnica de artista no estoy leyendo un libro no estoy viendo tutoriales no simplemente me estoy dejando llevar por lo que yo siento al pintar y lo que pienso que podía quedar bien y que no podía quedar bien claro si seguramente es porque tengo más o menos experiencia con la pisa de colores y sobre el color ¿no? porque hay que tener muy en cuenta lo que viene siendo el color las luces y todo eso que aún yo estoy muy novata en lo que viene siendo luces y todo esto y sombras pero ya tengo cierta experiencia y pues yo sinceramente me dejo llevar con la acuarela es súper súper como que te digo súper intuitiva ¿sabes? y pues ese es el consejo que te doy a pintar con déjate llevar a también que dejes secar el papel porque el papel se arruga muchísimo y sobre todo si no es un papel especial por lo menos yo estoy utilizando cartulina normal así que a veces tengo que esperar que se seque el papel para seguir y pues en esta ocasión pues lo mismo espero y espero que pronto me llegue el blog que mandé a comprar de cartulina para acuarela uno pequeño de 30 hojas pero 30 hojas son 30 hojas que puedo picar a la mitad ya serían 60 ¿no? bueno en fin este me gusta mucho la acuarela y nada si te gustó este vídeo ah no antes de nada detén tu momento y ponte a pensar que si tú compartes el vídeo me ayudarías muchísimo a que mi arte llegue a muchas más personas ¿no? así que ¿qué tal si me ayudas? en fin si te gustó este vídeo y quieres dejarme tu like quieres comentar yo te lo agradecería muchísimo porque eso motiva mucho y si no estás suscrito oye que esperas suscríbete a mi canal perdón y activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones de cuando suba vídeos por cierto te voy a dejar en la descripción el link del canal de mi sobrino que muy 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 pronto en una semanita o esta semanita va a empezar a subir sus vídeos así que si podéis apoyarlo sería súper genial yo me despido soy Kias Artes y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao